hola gozadores bienvenidos a la región de bagallanes de chile en el vídeo anterior estábamos buscando un lugar donde pasar la noche y encontramos el parque chabón ya estamos instalados para pasar la noche a 20 kilómetros de punta arena aproximadamente paramos un poquito antes en un camping gratuito el del parque chabonco así que aquí ya estamos instalados calentando el agüita para pasar la noche en el golden si yo despertamos en el parque chabonco en punta arenas un hermoso lugar bien habilitado con camping con refugios gratuito tanto con un área costera como un área hacia el bosque el único y gran problema como siempre somos nosotros si alguien viene a un lugar como este que es completamente gratis no cuesta nada llevarte tu basura no cuesta nada hacer limpio como ven una construcción hermosa pero pucha como sociedad nos falta tanto 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 así que una reflexión tal vez empecemos a cuidar estos espacios públicos porque si no se agotan llévate tu basura si la trajiste también te la puedes llevar no cuesta nada con esa reflexión nos vamos del parque chabonco camino a punta arenas y por favor ayúdanos a difundir el mensaje que no cuesta no cuesta nada llévate tu basura estamos en punta arenas caminando por sus calles tenemos una meta en mente encontrar el mejor completo de punta arenas así llegamos a diente largo un verdadero datazo gozador luego de esta comilona nos fuimos a recorrer la costanera un lugar con muchos sitios estos restos que se ven acá son del muelle de carga construido en 1896 en que fueron usados y habilitados hasta el año 1903 en una sola imagen vemos historia y presente estos son los restos del muelle Loreto también construido por comerciantes y empresarios en el año 1900 estos estuvo en uso hasta el 1940 hoy usados por las aves del estrecho de magallanes la costanera consta de varios monumentos entre ellos el monumento al piloto pardo quien rescató a los náufragos de los náufragos de la isla elefante quienes llevaban ocho meses en esta isla antártica y el monumento a los tripulantes de la Goleta Ancud quienes tomaron posición efectiva del estrecho de magallanes había mucho que ver pero algo no nos estaba acompañando ya la pierna estaba abandonando el chat constantemente así que algunas pausas y elongaciones en la caminata eran fundamentales la plaza de punta arenas directo al pie de Fernando Magallanes más conocido como pero nos vamos al pie de Fernando Magallanes ¿de quién es esa patita? de uno de los aborígenes que asesinó ¡ah! de uno de... ¡ay sí! bueno, andar besando la pata al otro weón dale le gana, dale besito o qué y como besito, besito y eso obviamente que si le toca el pie tu suerte puede cambiar como que da suerte yo no quiero que cambie mi suerte porque ya tengo muy buena suerte tenemos muy buena suerte de estar aquí sí, somos súper afortunados en la plaza de punta arenas poco vamos a buscar porque es poco llegamos hasta esta parte austral del mundo y de nuestro país qué afortunados soy a pesar de que te duele la patita hoy si le tocáis la patita a lo mejor te deja de doler pero es que la otra mágicamente está cambiada a lo mejor te empiezo a doler la otra sí es una hermosa herida venga se han venido a... se han venido a punta arenas cuéntenos en los comentarios qué deberíamos ver o haber visto llegamos a cenar a la taberna club de la unión frente a la plaza qué pasó estoy ahí ahí viene mi burbuja de un ¿de quién me da la burbuja de un? ¿de quién me da la burbuja de un? ¿de quién me da la burbuja de un? no, muchas gracias muchas gracias de nada gracias chicas de nada ahí como la media un poco me torne Hemos despertado y aún nos queda mucho por ver en la ciudad, así que nos fuimos a conocer el reconocido vejero, quien muestra el trabajo del hombre quien dirige a su ganado soportando el viento de las pampas. A unos metros encontramos el cementerio municipal Zara Brown. Es un lugar que impacta su ingreso por las majestuosas construcciones de sus mausoleos. Al adentrarnos un poco más, encontramos la tumba del indio desconocido. La historia relata que a inicios del siglo XX, en plena expedición del mármol en la isla Cambridge, actual Diego de Almagro, chilenos fueron atacados por alacalufes. Tras el enfrentamiento, se encuentra el cadáver de un chileno y un aborigen, los cuales son enterrados aquí. Con los años, al desconocerse la identidad del nativo, los ciudadanos comienzan a reunirse y orar en torno a su imagen, otorgándole el titular de poderoso o santo. En su tumba, se encuentran cientos de agradecimientos por favores y milagros concedidos. Sea cual sea su poder, hoy se venera su recuerdo. Para almorzar, nos fuimos al Mercado Municipal. Les súper recomendamos el Local 2 de Magallana. ¡Viva la Patria que Nace! ¡Vamos a ver! ¡Viva la Patria que Nace! Vamos a ver, ¡vamos a ver! Música También recorrimos los miradores de Punta Arenas, maravillándonos con las vistas que podemos encontrar de esta hermosa ciudad. Música Música Estamos en el mirador del cerro. Hoy viene justo un auto. Estamos en el mirador del cerro ya despidiéndonos de Punta Arenas. Última tarde que pasamos acá, nos tocó un clima muy favorable de sol. Allá se va el goldencillo. Un clima muy favorable de mucho sol para poder conocer bien la ciudad y admirar todos sus colores. Nos recuerda mucho, sobre todo este mirador, a Valparaíso. Además que se logran apreciar muchos colores, el mar de fondo, con un crucero. Todo muy bonito. Mañana partimos temprano hacia Puerto Natales, donde nos embarcaremos en una barcaza que nos llevará hacia Caleta Yungay. Así es, a seguir gozando de ella. Hola niña, ¿qué hacía ahí abajo? Que me hacía un rayo más. Te extrañé. Yo me estaba despidiendo de Punta Arenas porque ya mañana nos vamos a Puerto Natales. Así es. A tomar la barcaza que nos llevará hacia Caleta Yungay. Sí, un lindo lugar de Punta Arenas. Muy lindo, nos tocó muy buen clima. Para poder apreciar toda esta gama de colores maravillosos. Así que estamos muy felices. Sí, muy contentos. Y a seguir gozando de vivir. Hoy, por fin, la tercera fue la vencida. Logramos desayunar en el kiosco Roca de Punta Arenas. Nos habían recomendado como un lugar típico. Fuimos el sábado, pero muy tarde ya estaba cerrado. Fuimos el domingo y nos abren el domingo. Y hoy lunes, por fin, pudimos mandarnos el desayuno de campeones. Tu desayuno de campeones. Probamos el choripán con queso, choripán con mayonesa y la leche con plátano tan recomendada por todos. La mezcla perfecta, choripán con leche con plátano. La verdad es que son bastante pequeñitos. Compramos uno cada uno y casi de inmediato tuvimos que ir por el segundo, al menos yo. Y ya con dos quedé bien. Sí, por mi parte creo que es agradable que sea como una pasta de chorizo. Y no como lo contundente, porque hace que sea más amigable para desayunarlo. Sí, es bastante suave. Se distribuye bien el sabor y te lo entregan con el pan calentito, crujiente. Muy buen servicio. Sí, creo que es un imperdible. Además son económicos. Cuando fuimos nosotros salía mil pesos el choripán. Un buen, una buena pica donde hay. Una buena pica, un buen desayuno y hay que probarlo. Si fuiste a Punta Arena tenés que probarlo. Se sigue recomendando. Gozadores. Estamos en la región de Magallanes. Como bien lo saben, entre Punta Arenas y el Fuerte Bulnes. Estamos tratando de ir lo más al sur que podemos ir por tierra por esta ruta 9. Y para nuestra gran sorpresa y muestra de nuestra total ignorancia. Nos encontramos en este punto en el centro geográfico del país. Jamás lo pensamos. Como muestra este mapa. Nosotros estamos donde está la estrella blanca. Y desde este punto hacia el norte, en la frontera con Perú, existen los mismos kilómetros que desde este punto hacia el sur. Y desde este punto hacia el norte. ¿Qué les parece? Qué sorpresa. Para mí, quizás para ustedes no. Y hace frío. Y hace un poquito de frío, pero bien. El clima nos sigue acompañando maravillosamente. Sí, nos lo hemos tomado con lluvia. Ha sido toda una grata experiencia recorrer la Patagonia. Partimos rumbo al Faro de San Isidio. El final de la ruta 9 en la Patagonia chilena. Desde aquí hay que caminar por el costado del Estrecho Magallanes, aproximadamente 4 kilómetros para llegar al Faro. La vista sin duda es preciosa y vale completamente el esfuerzo. La vista sin duda es preciosa y vale completamente el esfuerzo. Este es nuestro video de retorno, de despedida de nuestro viaje al sur. Pronto ya comenzaremos a viajar al norte, a devolvernos. Hoy día en la tarde ya partimos a Puerto Natales. No alcanzamos a llegar al Faro porque había que caminar aproximadamente 4 kilómetros y la pierna de mi compañera no nos acompaña. Así que hasta acá llegamos a orillas del Estrecho Magallanes. Vamos a comenzar el viaje de retorno al hogar con paradas también. No va a ser directo pero ya nos avanzamos más al sur. Esto es lo más al sur que llego a gozar de vivir, al menos en esta aventura. Por ahora, así es, por ahora y solo por ahora. Así que con esta imagen maravillosa nos despedimos del punto más austral al que llegamos y comenzamos nuestro retorno al hogar. Bien, vienen más aventuras. Si bien no pudimos llegar ya que la lesión no lo permitió, lo recorrido fue hermoso, muy bello. Y para la siguiente visita esperamos estar mejor de salud para que nada nos detenga. Y ya comenzando nuestro regreso al norte, a un costado del cementerio de mascotas de Punta Arenas, nos despide esta hermosa sorpresa. Ahí se tiró uno. Ahí se tiró uno. Ya, pues, ya funcionaba. La cara de emoción. Nuestro primer acercamiento con delfines en su hábitat natural. Realmente un verdadero espectáculo. Y con el corazón llenito nos vamos de este hermoso lugar, con ganas de volver algún día. Gracias Punta Arenas por ayudarnos a gozar de vivir. En el próximo capítulo seguimos por la región de Magallanes y nos vamos a Puerto Natales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!